Se quieren robar la plata de esos equipos, se los quieren robar con este tipo de licitaciones amañadas, bandidos, bandidos, y le digo de nuevo, bandidos. El senador Luis Fernando Velasco denunció irregularidades en proceso de licitación con equipo de hemodinamia en el Hospital Universitario San José. El gerente del hospital Derli Delgado salió al paso a estas declaraciones. Hoy pues rechaza a Hospital Universitario San José estas acusaciones, sin embargo decirle a la comunidad que estamos prestos a abrir nuestras puertas para que cada una de estas observaciones y acusaciones que se han hecho por parte del senador se puedan esclarecer. Demostrarle a la comunidad que siempre hemos venido trabajando de una manera transparente, que nuestro único objetivo como gerente, como equipo directivo, ha sido direccionar a la institución de la mejor manera, que el hospital crezca. Por su parte el gerente de Inpo Cauca, empresa señalada por el senador, dice que es una gran equivocación de Luis Fernando Velasco, que ellos no tienen capacidad para ofertar esta clase de equipos. Es totalmente falso las afirmaciones que hace el senador, donde indica que nuestra empresa ha participado en el equipo de hemodinamia. En primer lugar, nuestra empresa no tiene ni la experiencia y no tiene la capacidad para suministrar este equipo. Cayó sujeto que se le encontró en su poder varias cédulas y tarjetas débito. Capturados los piolines en Popayán, la policía metropolitana logró ponerlos tras las rejas. Ex integrante de la desarticulada banda delincuencial Los Mister fue capturado en zona rural de Popayán. En esta temporada apaga la pólvora, no más niños quemados con pólvora, los animalitos no quieren la pólvora, y el medio ambiente grita. No más pólvora, vamos a celebrar sin pólvora, reuniones y licor no van con pólvora, yo quiero jugar sin pólvora, la vida debo valorar. No más pólvora. Yo compraba cada año la pólvora, no ponía atención cuando hablaban de pólvora, yo prendía y prendía la pólvora, ahora no tengo manos gracias a la pólvora. Vamos a celebrar sin pólvora, una campaña de la Secretaría de Salud, Alcaldía de Popayán.